Sí, el paso que estamos dando hoy en Barranquilla con la señora gobernadora, con el señor alcalde, es fundamentalmente abrir la vacunación masiva de etapa 3. Esta mañana tuvimos un puesto de mando unificado, donde revisamos toda la situación de cobertura de vacunación con el señor viceministro Alexander Moscoso, con más de 600 personas de entidades de todo el país y se anunció la apertura de la fase masiva de la etapa 3. Vamos a vacunar personas de 55 a 59 años, un primer grupo de personas con comorbilidades. Vamos a extender masivamente la vacunación de fuerzas militares, policía, magisterio, ICBF, grupos especiales como fiscalía, como otros grupos particulares y básicamente abordar toda esta etapa que nos implica vacunar 9 millones y medio de colombianos, el grupo más grande de vacunación que estamos y el objetivo más ambicioso. La aspiración es terminarlo, como dice el vice Moscoso, en junio. Tener en junio terminado. Y también ahorita nos dirigimos con la señora gobernadora, el señor alcalde, a una reunión con gremios de la ciudad y del departamento para mirar un poco cómo poder proyectar a partir del segundo semestre lo que será ese proceso amplio de apertura económica, de apertura social del país. Sí, es un tema muy importante, donde queremos que al menos Barranquilla y Leticia, que son las ciudades que tienen mayor condiciones ya de haber superado un poco ese tercer pico, tenga la posibilidad de pensar ya en un proceso grande, masivo y progresivo, muy acelerado de apertura de todos los sectores educativo, cultural, económico, de entretenimiento, todo lo que esto implica para poder avanzar realmente. Y quisiéramos que esas dos ciudades, y muy especialmente Barranquilla, se convierta un poco en el pilotaje de lo que sería esa experiencia.